Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda DJ Agus Luz una vez más Acá estamos de vuelta con un nuevo tutorial Hace rato que no subía uno porque, bueno, no tenía tiempo Pero hoy voy a estar subiendo un tutorial para aquellos que quieren aprender Por ejemplo, tener su propia radio online Y quizás está buscando por internet Así que este video les va a ayudar mucho Y la verdad que se van a sorprender porque Muchos quieren sacar su radio O tener su propia radio online Y sacarla con una calidad estupendo Y que consuma menos internet, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Es mucho que tienen su radio que sale en MP3 Y la verdad, si lo querés que tenga una calidad buena, estupenda Tenés que utilizar, sacarla con más kilowatts O sea, con 128, con 64 o con 94 bits Entonces, en esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer una radio online gratis Totalmente gratis Y en ASC Plus En sonido HD O sea, aquí en la calidad la vamos a sacar en HD Y en el formato ASC Plus Totalmente gratis No van a tener que pagar nada Y la verdad que es estupendo Porque tiene un sonido espectacular En esta página que se llama ListenToMeRadio.com O, como quieran llamarlo ListenToMeRadio.com Como les digo yo Así que, bueno, vamos a comenzar No nos vamos a hacer muy largo Porque si no, aburre Lo que tratamos es hacer un video corto Y que ayude Así que, si se quieren registrar en esta página Lo vamos a hacer así Bajamos para acá abajo Nos vamos acá donde dice Frex Y le damos aquí Esperemos que abras Y acá nos aparece en inglés Si los quieren traducir Lo traducen No hay ningún problema Lo que tiene de bueno que Este servidor Antes Solamente lo voy a sacar en MP3 Ahora se puede hacer en ASC Plus Tenías que pagar antes Bueno, en realidad tenías que pagar Pero ahora lo da gratis Y también Les voy a enseñar Como poner un reproductor Un reproductor Bueno Para HD Ahora se los voy a enseñar En un ratito Acá vamos a poner el nombre Nombre de ustedes O lo que quieran poner En este caso yo le voy a poner DJ Agus Lu Así nomás Vamos a hacer El total es una prueba Le ponemos una contraseña Vamos a ver si lo toman Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Le ponemos seis A ver si lo toman La contraseña no es accesible Bueno, la vamos a poner otra A ver A ver Ahí Vamos a ver Vuelvo a repetir la contraseña Ahí está Estupendo Ahora vamos a poner un mail Donde quiera que vaya Los datos de la radio Para registrarse Y acá ponemos Escriba nuevamente el mail Lo que vamos a hacer Vamos a copiar Y lo pegamos Aceptamos acá los términos De privacidad Así que ponemos un nombre Cualquiera Una contraseña Que ustedes se acuerden Eso sí O un mail Que ustedes usen Volvemos a repetir nuevamente El mail Es fácil registrarse Y le damos acá En crear Y continuar Bueno Acá nos dice Que se los ha enviado un mail Para que aceptemos Para que aceptemos Acá vamos Le damos acá De acuerdo Que nos llegó Listo En Tumiradio Abrimos Y acá no aparece el link Para que aceptemos Las condiciones Para que este mail Sea Que es un mail Que está Activo Entonces le damos ahí Esperamos Y lo que tenemos que hacer Ahora Es Iniciar Sección Vamos a iniciar Sección Le damos acá A Locksheet No sé mucho inglés Le damos acá Y Esperamos Un poquito Y ahora sí Vamos a poner el mail Que hemos registrado Y la contraseña Que hemos puesto En este caso Ponemos así Muy bien Vamos a ver A iniciar sesión A ver si lo logramos Ahí está Bueno Ahora en este caso Vamos a escoger Acá donde dice audio En este en la azul Audio Le damos un clic Y acá nos va a aparecer Unas series Tenemos que escribir Un texto Para que Listen Nos acepte En este caso Ponemos No sé Como podemos llamarla La radio Vamos a llamarla Como es de prueba A ver Como la podemos llamarla Bien Un nombre cualquiera Tenía una radio en mente Pero se me fue La mix Vamos a poner Radio La mix Radio La mix Online Todo el día Vamos a poner Sí Todo el día Perfecto Radio la mix Online Todo el día Tiene que tener Cinco caracteres Acá arriba Se pusimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Perfecto Acá nos aparece En azul Sí En tildado En verde Y acá vamos a escribir Un texto Sobre la radio Qué es lo que vamos a hacer Si vamos a pasar Música Si vamos a hablar Decirme documentales Noticias Noticias Vamos a poner un texto Para que El liste Lo acepte Los piden Esas características Vamos a inventar Un texto Cualquiera Vamos a poner Que se yo Bien Deñidos Ponele Así A nuestra Yo le pongo un texto Así cualquiera Así nomás Para hacerlo rápido Ustedes van a ponerlo bien No importa Si Puesto mal o no No se fijen En lo que estoy escribiendo Tengo que superar 50 Lleva a pasar un poquito El video Si lo hago rápido Porque Si no Pasan los minutos Y se hace muy largo El video Y seguimos Mientras poníamos El texto Yo inventé Un texto Cualquiera Así nomás No importa Como lo escribí Era para Zafar Como para que Ustedes Entiendan Ustedes van a poner Un texto bien Escrito Como ustedes quieran Sobre su radio Bueno Entonces ponemos Tienen que ser 50 caracteres O 36 Acá dice 36 Que es lo que lo pide Este Liste Acá ponemos Bienvenido A nuestra radio Online En la descripción Y acá Lo podemos copiar Un poco Y lo pegamos Acá abajo Pero yo les recomiendo Que peguen Un poquito Y traten De poner Los últimos textos Diferentes Que no sean Los dos iguales Porque después No se los va a tomar Cambien un poco La frase Y acá ponemos Y acá ponemos Un url De nuestra radio Perdón si se escucha Un poquito más Pase que puse micrófono Pero no Creo que no está Saliendo tan bien Espero que se pueda entender Ponemos una url Por ejemplo A ver Como pueden poner Radio la mix Radio la mix También la radio la mix 22 Vamos a bajar Ponemos así Radio la mix 22 A ver si lo toma Y acá le damos Next Siguiente Bueno Por ejemplo Lo tomo Y acá tenemos Las opciones Bueno En esta opción Dice yo Catch Lo dejamos ahí Sí Lo dejamos acá Acá El servidor El servidor Lo dejamos A ver Puede ser Sí Lo dejamos ahí también El problema Y acá ponemos Una contraseña Esta contraseña Se la tienen que acordar También Porque es para que Puedan transmitir Su radio Le vamos a poner Por ejemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 Fácil Y le damos Next Y ahí se va a crear Nuestra radio online Vamos a hacerlo rápido Porque si no se hace muy largo El video A ver, a ver, a ver ¿Cuántos segundos hay? 10 minutos Bueno Vamos a pausarlo Un poquito Así no se hace largo Chicos Bueno Mientras cargaba Una vez que ponemos Nuestra contraseña Para el servidor Ya nos va a aparecer Esta partecita acá Y vemos ¿Ves? Acá tenemos Que está Prendida la radio Tenemos Tenemos Nuestro IP Y nuestro Puerto Para transmitir Y la contraseña Que le hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Vamos A poner Nuestro IP Para transmitir Para transmitir Ya en este caso Ya transmití en el SunBroscaster Que tengo acá Así que Para sacar nuestra radio En ASC Plus En calidad HD Totalmente gratis Nos vamos Acá Y acá Escogemos ASC Plus V2 Aquí Le damos OK Una vez que le damos OK Llenamos estos Datos Ponemos Ponemos acá En ASC Plus V2 Acá le damos Así como está Lo dejamos Acá Tildamos Lo ponemos En En 0 Acá también Lo ponemos en 0 Así como está Y acá le hicimos 44 1 Los Vics De nuestra radio Los vamos a sacar A ver En 32 JV Por segundo Y seleccionamos Estéreo Y acá Escogemos Lo que hemos seleccionado Entonces le damos OK O perdón Ok no Era Era acá Siguiente En el server Me equivoqué yo Me confundí Perdón Y pegamos El IP Que hemos copiado Ponemos en B1 Acuérdense acá La clave B1 Aparece en B1 Porque si no No va a funcionar No B2 Ponemos el IP Y ahora Vamos a copiar Nuestro puerto Rápidamente Y nuestra contraseña Como les dije Al principio Que es 12345 Acá podemos poner Nuestro nombre de la radio En la descripción Muy fácil Acá podemos poner La URL De nuestro sitio web Si tenemos Y si sacamos Esta cosita acá Es para que nos salgan Los temas Podemos poner Nuestro nombre De nuestra radio También Eso es la elección De ustedes Si no van a salir Los temas Y le damos OK Una vez que le damos OK Acá vemos que Transmite Muy bien Está transmitiendo Perfecto Ya está en encoder Estamos saliendo En HD Pero que pasa Si nosotros vamos A este numerito Para que ustedes vean Por ahí Llega a tener algún error Y lo quieren solucionar Es muy fácil Ahí está ¿Ven? Nos aparece este cartelito Que no nos aparece El reproductor O no sale la música No está transmitiendo Vale Si hubo No funciona No En este caso Vamos a hacer esto Cerramos esta ventana Y nos vamos A configuración Acá En player Le seleccionamos Acá en player Y bajamos Y bajamos para abajo Una vez que bajamos Para abajo Acá tenemos El reproductor Porque este es Flash Para MP3 Nosotros estamos Tramitiendo en ASC Plus Entonces seleccionamos Este que es Para ASC Plus Y le damos Confirmar Le damos Confirmar Confirmar Esperemos que confirme Rápido Nos apuramos Una vez que confirmó Vamos a ver Que está saliendo La radio Ahí va a cargar Ahí está cargando Quiero bajar Un poquito El volumen Porque No creo que se escuchen Muchos los temas Por Derecho de autor ¿No? Esperamos que cargue El video Finalmente Que se nos hace Larguísimo El video Ahí está Le damos Play Y ahí sale ¿Vieron? Le doy Lo pauso Porque Si no De hecho Autor Lo van a bloquear El video Acá sale En la descripción Bienvenido A nuestra radio La radio No Mix Pero en este caso Si ustedes quieren Por ejemplo Tener Este reproductor Que les voy a enseñar Ahora Voy a entrar A nuestra web Si ustedes quieren Tener Este reproductor Y no eso Y ponerlo A nuestra página En la web A ver Les voy a enseñar Mientras carga La página Lo voy a pausar Bueno Si ustedes quieren Tener Este reproductor Como está Acá ¿Ves? Que lo tenemos Acá Este en HD A ver Vamos a subir un poquito La música Que no se escuche Ahí está Muy bien No lo quiero subir Mucho por derecho Autor Porque después Te bloquean Los videos Pero si ustedes Quieren tener Este reproductor Yo se los puedo Ofrecer Solamente A la gente De Argentina Totalmente O sea Me pueden colaborar Con Algún No sé Alguna colaboración O algo Por cuenta digital Y Se los paso Con RTMP Para que ustedes Lo puedan usar Y funcionar Ustedes mismos Así Lo ponen En su página web Como está Aquí ¿Ven? Se ve En color rojo Porque se me Roto Se me ha Roto Algo En la computadora Tengo que llevar Al servicio Al técnico Para que Solucionen Esto Por eso Se ve Así En color rojo ¿Ves? Bueno Si ustedes Quieren Tener Este reproductor Se pueden Contatar Conmigo A mi Página De Facebook O sea El Facebook DJ Aguslu Así Y se contratan Conmigo Se comunican Conmigo Y Ahí vamos A estar Hablando En el chat Para ver Como podemos Hacer Si pueden Colaborar En algo O entrecambiar Algo Y yo Se los paso Al reproductor Si quieren Abonar Algo A cuenta Digital Un solo Pago Muy poquito Nada más Como para que Yo pueda Mantener El servidor Del RTMP Y Ya pueden Tener Ese Reproductor Así que Bueno Gente Espero que les haya servido Este tutorial Alguna consulta Alguna duda Lo que sea Me dejan un comentario Yo los voy a estar ayudando Con gusto Ya saben Como hacer Una radio online Totalmente gratis En ASC Plus Totalmente gratis Espero que les haya servido Y bueno No se olviden De suscribirse A este canal Suscríbanse Por favor Queremos que sean Seamos más Así subo más videos Tutoriales Para ustedes Que quizás Necesitan la ayuda Y con esto Le dan un gran aporte Así que bueno Así que gente Me despido DJ Aguslu No se olviden de suscribirse Visiten mi Facebook DJ Aguslu Facebook oficial Los voy a dejar Ahí abajo En la descripción Así que gente Chau chau El video se hizo muy largo 18 minutos Espero que les haya servido Como tener su propia Radio online Hasta la próxima